bien amigos bienvenidos a mi canal fósiles y más y bienvenidas hoy estamos en un triásico de aquí del pirineo el año pasado hice un vídeo sobre el apciense del pueblo de veraneo y ya os enseño un poco donde estaba el triásico estaba en la parte inferior aquí detrás veis los estratos estos granatosos del triásico de aquí y bueno aquí pues hubo mucha actividad geológica cuando se formaron los pirineos y hay un cantidad de estratos de fallas de bueno encabalcamientos bueno geológicamente mucha mucha diversidad de estratos y bueno hoy vamos a ver un triásico a ver si encontramos alguna huella alguna marca de reptiles que aquí va un estudio desde no hace muchos años de varios bastantes reptiles que pisaron estos terrenos hay otra parte donde hay ripples y demás y no sé si voy a poder visitarla pero bueno intentaremos que ver alguna marca o alguna huella de estos reptiles ahora os enseño un poco el los estratos que os comento son estratos verticales esos estratos así con sedimento naranja y bueno vamos a ver si vemos algo por aquí aquí podemos observar marcas de rifles veis ahí en paredes así verticales también son restos de ese triásico aquí una pared se pueden observar las marcas aquí vemos los estratos verticales del triásico con líneas de tensión y demás son espectaculares como veis el sedimento todo el color rojo que es donde salen algunos rastros ignitas y cosas y bueno tenemos pero algunas aunque algunas de las que tenía anteriormente fotografiadas no las encuentro porque parece que se ha desprendido pero bueno ahora pondré algunas fotos de los animales que dejaron esos rastros para documentar un poco más el vídeo bueno pues hemos encontrado los rastros de estos reptiles por fin ha costado un poco porque no recordaba muy bien estos son arañazos hay una pared aquí llena de arañazos aquí hay estos arañazos y por aquí sigue el estrato o sea la capa y aquí hay un montón más los arañazos claro la 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 el otro lado sí 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 se ve ahí sí se ven aquí lo que es este estrato ahí se ven un montón los arañazos de estos reptiles que después pondré el nombre y la foto a continuación que lo tengo ahí anotado claro y claro la la placa está que hay para adentro seguro que está llena de marcas pero ahí podemos ver los restos de lodo y de barro se ve como todo el lateral que se ve ahí todas las marcas aquí hay un sitio que se ve muy bien ¿veis ahí? se ve un poco ahí como si fuera barro consolidado o solidificado del triásico aquí vemos las paredes verticales con los ripples son paredes grandes que seguro también hay alguna marca de actividad pero es más complicado de ver y al lado de la carretera seguimos encontrando estos ripples es mayor o menor medida ahora vendrán algunos más definidos como veis se ven las aguas ahí de las estructuras sedimentarias esta es muy chula se ve ahí todo se puede ver esas aguas de los ripples bueno y ahí arriba se ve mejor otra marca de ripples que nos van dejando todas estas paredes triásicas que se puede apreciar aquí bueno pues aquí se acaba el vídeo del triásico aquí detrás os dejo con los ripples algunas marcas que tengo por aquí y nada hemos visto pues bueno marcas de estructuras sedimentarias algunas zarpazos de reptiles formaciones geológicas de este triásico y bueno espero que os haya gustado me han faltado las huellas en sí que no hemos podido encontrar o ver pero bueno si en un futuro las encuentro haremos otro vídeo y nada espero que os haya gustado y recordad darle al like y suscribiros al canal fósiles y más un vídeo más de este verano y espero poder subir algunos más un saludo a todos y buen verano y